Es el momento de la unidad de acción, no es momento de hacer ni discursos populistas ni demagógicos. Creo que es el momento, desde la responsabilidad que a cada cual le corresponde hacer frente a esta situación, desde luego, para proteger a los más vulnerables, para proteger a los que más lo necesitan, para establecer, para configurar un escudo social que, desde luego, desde las recetas que nosotros consideramos que son más necesarias que nunca, hacer frente a esta situación. Otras crisis han demostrado que, desde luego, las recetas de austeridad, de recortes, solo llevan a la desigualdad. Nosotros tenemos muy claro que es el momento de recetas socialdemócratas. Lo estamos demostrando desde Europa, con el liderazgo del presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, y, desde luego, también con la concurrencia de otros gobiernos en los que, por supuesto, estamos presentes los y las socialistas. Ese liderazgo, esa determinación, esa manera de gobernar, va a poner en práctica medidas que, desde luego, van a hacer frente a esta situación, como decía, sin olvidar, sin dejar de lado a otros retos, como el reto demográfico, como el reto climático que tenemos encima de la mesa, y, desde luego, dando respuestas reales, hacer posible que la salida a esta crisis sea una salida mucho más justa, mucho más eficiente, con un país mucho más moderno, y, desde luego, que haga frente también a este cambio en el orden mundial que estamos viviendo. ¡Gracias!